Procura seducirme muy despacio Me domina la tentación de imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura mujer que te acelera en mis latidos Procura mujer Procura mujer y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Mi corazón se acelera Procura mujer Porque tu día te llega Procura mujer Sabes que hay luna llena Procura mujer Que te acelere en mis latidos Procura mujer Ir acercando tus labios Procura mujer Coquetearme despacio Procura mujer Que yo caiga en tus brazos Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Procura mujer que te adquisire en mis latidos Procura mujer Procura mujer izzare en mis latidos Procura mujer Procura göz Procura mujer Procura feeder Procura mujer, procura mujer, y te aseguro que me juzgo en ti, procura mujer, procura mujer, ir acercando tus labios, coquetearme despacio, que yo caiga en tus brazos, mi corazón se acelera, porque tu día te llega, sabes que hay luna llena, procura mujer, y te aseguro que me juzgo en ti, procura mujer. Procura mujer, procura mujer, y te aseguro que me juzgo en ti, procura mujer, procura mujer, y te aseguro que me juzgo en ti, procura mujer, procura mujer, y te aseguro que me juzgo en ti, procura mujer, y te aseguro que me juzgo en ti, procura mujer, y te aseguro que me juzgo en ti, procura mujer, y te aseguro que me juzgo en ti, procura mujer, y te aseguro que me juzgo en ti, procura mujer, y te aseguro que me juzgo en ti, procura mujer, y te aseguro que me juzgo en ti, procura mujer, y te aseguro que me juzgo en ti, procura mujer, y te aseguro que me juzgo en ti, procura mujer, y te aseguro que me juzgo en ti, procura mujer Seguro que me junto a ti con pura mujer, me acuerdo a coquetearme más, y no reparo de lo que te haré.